Hay gente que me preguntaba al Facebook personal, no sé cómo han encontrado mi Facebook personal, pero bueno ¿Qué cofre? Yo recomendaba abrir en el mercado negro Y pues la verdad, depende a lo que uno necesite Pero bueno, este video es para resolver esas dudas, esas consultas Así es que comencemos gente Bueno, ya estamos en el mercado negro rápidamente Y fácilmente empezamos con el cofre de 10 Bien, el cofre de 10 es un cofre que yo no abro Pero sí lo recomiendo para aquellos que tengan la necesidad de buscar recursos O quieran mejorar la nave nodriza básica, la DREKNOV Que no creo que nadie quiera mejorar esa vaina Pero bueno, lo único bueno de este cofre son las llaves El oro, la plata, pilas, de vez en cuando Que es lo que más te sale normalmente Así que es un cofre netamente para recursos, tomen en cuenta Y siempre y cuando quieran abrir el super cofre Era antiguamente, actualmente nerfearon el cofre de 10 y de 100 Y ya no vale la pena tanto Así que tengan en cuenta eso gente Pasamos al cofre de 100 Para mí, el mejor cofre de lejos Ya que este cofre te puede dar pilotos, pinturas Que bueno, ya tienes el piloto, ya tienes la pintura No hay problema hermano, lo puedes vender Cada pintura creo que está 1.300.000 1.250.000 1.300.000 Y los pilotos 700.000 650 creo, pero 700.000 De igual manera, las armas que no necesites O que ya tengas Si no te gusten O no te gusten Puedes venderlas Así que lo de acá Vas a obtener casi recursos de plata De Soap De igual manera Hay buenas armas Como las criogénicas Hay pinturas para los robots Que no tengas quizás Hay componentes Ojo De nave Orión Para mí Una de las mejores naves Y que yo ya tengo al máximo Gracias a este cofre Alabado sea Jesús Pero bueno Hay armas incendiarias Más pinturas Más pilotos Bueno Si a ti no te interesa nada de esto Velo como oro Velo como oro Digo Velo como plata gente Esas pinturas Esos pilotos No importa Véndelos Ya Obtienes algo de plata Mucho más plata Que obtendrías en el cofre de 10 Así que Ojito con eso Hay oro También hay recursos Obviamente Hay módulos Para las naves Nadrizas Plata Pilas Y lo que a mí Simplemente me va a gustar Este cofre Son los módulos Pasivos Balance Unite Y las están Que a ver Dentro de lo que cabe Si son módulos Bastante básicos Pero No dejan de ser Módulos T4 O sea De lo mejorcito Que vas a encontrar Totalmente gratis Hay componentes De la nave Monarch No te recomiendo Es mucho mejor La Orion Las ¿Cómo se muestran? Las criogénicas Más pilotos La nave Nadriza Mantis Nave de apoyo Yo la uso De vez en cuando Muy buena nave Por cierto Otro módulo Overdrive Unite Aumenta un 10% De daño Muy buen módulo Tengo muy pocos Me gustaría sacar más Pero bueno Algunas armas Y así Se basa el cofre En muchas cosas Armas T4 Pinturas Plata Oro Y nada Para mi El mejor cofre Ya sea por los pilotos Por las pinturas Las armas Y más que nada Por los módulos Y más que nada Por los componentes De la nave Nadriza Orion Sin lugar a duda Yo 100% Te recomiendo El cofre De 100 Ahora El cofre De 1000 Para mi Es el que menos Me gusta Bien Y me voy a especificar Digo Me voy a explicar Porque habrá gente Que pues No le agrada Mi opinión Quizás Están en todo Su derecho De resumir Pero Fácilmente Este es un cofre Bueno El problema Es su costo Y yo no digo Que sea malo El cofre Lo malo De este cofre Es que normalmente Te salen pilotos Pilotos Que Si son buenos Pero si ya los tienes Y nada te sirve Es cierto que hay premios Como Platino Armas de edición especial Sónicas Muchas llaves Armas de titanes Más pilotos Módulos de titanes En avenodrizas Enteras O sea Con 10 mil componentes Te lo canjeas Al toque Armas para titanes Módulos para naves En audrizas Y así Y así Y así Son muy buenas recompensas Pero En lo personal A mi Muchas veces Me suelen salir Lo que es Pilotos Y si te llega a salir Un piloto En este cofre Créeme Amigo mío Que fue una Muy mala inversión No vale para nada No vale para nada La pena Si es que te llega A tocar pilotos En este cofre De ahí Nada más Si no te sale Algún piloto Te puede salir Algún arma Como las dobladoras Que ya están Fuera del meta Las tóxicas Que están Fuera del meta Las escopetas Explosivas Funcionan muy bien Segadoras También funcionan Las basilic Ya no sirve Y así podemos hablar De muchas Muchas cosas En si Es un cofre Que para aquellas personas Que no tengan Cosas repetidas No tengan Prácticamente nada De este cofre Si te recomiendo Más que nada Porque tiene La posibilidad Pequeña Pero existente De que te salgan Cosas buenas Como un anticontrol De titanes Una nave nodriza Por ahí Unas armas Semi meta Porque ya no son meta Pero buenas Dentro de lo que cabe Y bueno En resumen El cofre de 10 Úsalo para Netamente recursos Y si es que no Tiene muchas llaves El cofre de 100 Es el que yo te recomiendo Si es que buscas Pilotos Si es que buscas Pintura Nave nodriza De poco a poco Obviamente Que más te puedo decir Hay módulos pasivos Que más tiene Que más tiene Nada más Hay un poco de oro Hay bastante oro De hecho Pero bueno Y el cofre de 1000 Yo no te recomendaría Excepto Si no tienes Premios repetidos De ahí para allá No te recomiendo Concéntrate en el cofre Sin que creo Que para mí Es el mejor Así es que nada Gente Ustedes Para ustedes ¿Cuál creen que es El mejor cofre Del mercado negro? Los estaré leyendo Y respondiendo Lo más rápido Que puedan Recuerden gente Disfruten la vida Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!